qué bonita compas cómo están saluditos este miremos ahora les traigo un nuevo videito de un bajo quinto marca caro de hecho este me lo prestaron pero la verdad es una chulada del tormento como pueden ver este es cedo chino no sé si alcancen a ver ahí las las vetas de la madera la verdad es que la madera está muy muy bonita entonces pues está muy chulo este bajo quinto este trae pastilla mg y cuerdas cuerdas victor entonces no sé si hayan llegado a escuchar de esta marca pero para el que la ha llegado a escuchar y si le interesa la verdad es que están están muy buenos este bajo quinto están muy buenos los bajo quintos la verdad muy de buena calidad está suavecito y cuenta con su alma no sé si allí la logren a ver allí el agujerito entonces este tiene la el alma de ajuste no pues si se llega a digamos a vencer un poco pues ya se le ajusta y ya sin broncas vuelve a quedar como como nuevo digamos no no entonces este la verdad es un instrumento de muy buena calidad de muy alta calidad entonces para quienes han llegado a escuchar de esta marca y les llega a interesar pues se ven una idea no de de cómo se escucha y de cómo cómo se ven no entonces ahí les va es un poquito de ruido para que les dé una idea de cómo se escucha de la verdad y 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 ¡Gracias! Bueno amigos, ahí está un poquito del sonido de este bajo quinto, espero igual que les sirva de ayuda, saluditos, ahí estamos.